Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien y bienvenidos un día más a este nuestro canal. Para los nuevos por aquí yo soy Mili, intento subir vídeos todas las semanas, si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte para que formas parte de esta pequeña familia y para los que lleváis ya un tiempillo en el canal, gracias por estar de vuelta un día más. El día de hoy os traigo la nueva colección de Zara, ya sabéis que tengo algunos vídeos como este en el canal y la verdad es que me encanta hacer este tipo de vídeos porque me entretiene muchísimo ir a la tienda, mirar cosas nuevas y no sé, es una forma de irnos de tienda juntas. Así que nada, yo sé que a muchas de ustedes les gusta mucho también, así que nada, os dejaré en la descripción las prendas que me he probado. Sin más, no me enrello más, vamos a empezar con el vídeo. Empezamos por una de las cosas que más he visto en Zara esta vez, que serían los vaqueros y jeans que se están llevando muchísimo ahora en diferentes prendas, como los vaqueros básicos de toda la vida, también alargados, acampanados, en monos, en chaquetas, en falda y está muy muy de moda esta temporada. Otra cosa que he visto muchísimo son estas típicas chaquetitas que abrigan muchísimo, son como acolchaditas, yo tengo una así mismo en negra y la verdad es que es muy muy calentita. Algo que me encanta de Zara, que los tienen casi siempre, son estos tops bastante básicos, como de canalé, que son súper cómodos, se adaptan muy bien al cuerpo. Y no sé, yo que vivo en Canarias y que no hace nada de frío, pues es lo que utilizo casi siempre. Si algún día es un poco más de fresquito, pues me pongo una chaquetita por encima y ya estaría, pero son súper cómodos, muy básicos. Otra cosa que sigue estando en tendencia son los manguitos, este en especial con el top en conjunto se veía muy bonito. Seguimos con el punto, los botones con tipo joya, que son súper bonitos y elegantes, además que el punto es muy gustosito. También con muchísimos chalecos, en muchísimas tonalidades, están muy muy en tendencia. Este en especial lo he visto muchísimo por Instagram y es una preciosidad. Este otro como en un azul pastel y también en este amarillo, no sé, tienen tonalidades muy muy bonitas. Otra cosa que he visto mucho son las blusas estas con el cuello como de babero, no sé muy bien cómo se llama este tipo de cuello, pero es súper súper bonito. Más jeans, así como bastante rotos. También he visto varias camisas manga baja. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue este pantalón corto con la chaquetita en conjunto del mismo color. La chaqueta es como crop y con manga baja, se ve súper bonito. También he visto mucho blazer en estampado de cuadro y también en estos tonos así con un poco más pastel. Creo que están muy en tendencia los blazer con los típicos jeans tejanos y una sudadera por debajo. Lo estoy viendo muchísimo por todos lados, en Instagram, Pinterest y la verdad es que se ven súper bonito. Otra cosa que está muy en tendencia son los Pichy. Este me encantó, de hecho me lo probé y se los enseño más adelante para que vean un poco cómo queda puesto. Este top me enamoró, es súper súper bonito, también me lo he probado. Estas sandalias las sigo viendo en Zara, no sé desde cuándo pero aún siguen aquí. Y nada, otra vez tonos así muy muy pastel. Este como verde agua me parece súper bonito. Es un conjunto de blazer y pantalón. Más pantalones cortos en tonos pasteles. Y otra cosa que me llamó muchísimo la atención son estos conjuntos de pantalones cortos que ya les enseñé otro antes que era como azul marino. Pues este es en color negro con la chaquetita que es croc, súper súper bonita. Y este otro que, madre mía, qué preciosidad, parece de una Barbie. Yo soy muy de la vecina rubia, por lo tanto me encanta el rosa y nada, me pareció una preciosidad. Otra cosa que no paro de ver, no solo por las tiendas sino también por Instagram, son las botas estas engomadas que se han puesto muy en tendencia este año. Los conjuntos chandaleros que son lo más cómodo del mundo mundial y aquí les va ahora algo muy importante. Este bolsito se lo he enseñado en alguno de mis hauls anteriores y recuerdo que me costó 20 y algo. Y ahora lo encontré en Zara por rebajas y solo costaba 15 euros, o sea que muy guay, muy interesante, ya lo sabéis. Otro bolso que me tiene completamente enamorada es este estilo baguette con las cadenas en dorada, súper súper bonito. Y ahora pasamos después de estos accesorios a lo que me he probado. Lo primero que me he probado ha sido este top que se los enseñé antes, me pareció súper 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 bonito por el color, la forma. No sé, yo que no me gusta nada el sujetador, queda súper bonito porque hace la forma del pecho muy muy bonito y no sé, me quedé enamorada del color, de la forma y de todo. Además que creo que el precio solo eran unos 12 euros. Otra cosa que no pude resistir a probarme sería este conjunto negro con los botones dorados, súper súper elegante. No sé, me encantó porque la parte de arriba es como una chaquetita corta, muy muy bonita y luego el pantalón corto, no sé. Me pareció muy bonito, diferente y creo que con unas botas altas o no sé, creo que puede quedar muy muy bonito. Me encantó. Luego también me probé este peachy que tengo uno muy parecido que es de pool, pero bueno, me pareció muy bonito y me lo probé para que podáis verlo mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Y por último me he probado este mono vaquero que es súper súper bonito. La parte de abajo es como acampanada y un poco rota y nada, me pareció súper bonito. Lo único que no era muy cómodo, pero era súper bonito. Y bueno chicas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Gracias por estar aquí un día más y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!